Hace unos días tuve la oportunidad de viajar al otro lado del mundo y conocer varias ciudades de Italia. Cosas muy curiosas como encontrar pasta, pero que esté patrocinada por Dolce & Gabbana. Gasolina que cuesta cerca de 2 euros. Estamos hablando de más de 40 pesos el litro. Por eso quise hacerte este video muy diferente a los demás, donde te comparto un poco de esta aventura. Pero sobre todo busquemos diferencias económicas, culturales, financieras y en el estilo de vida. Un video muy diferente. La verdad es que yo no había tenido la oportunidad de viajar fuera del país y después de mucho esfuerzo, planeación, se logró esta meta. Y te quiero compartir este video por dos cosas. Uno, si tú en algún momento tienes planeado un viaje, pues creo que tengo varios tips que me hubiera gustado a mí saberlos desde el principio. Y dos, hay cosas que funcionan de manera extremadamente distinta de como lo conocemos aquí en México. Si es de las primeras veces que nos ves, este es un canal de finanzas e inversiones. Entonces quise darle un enfoque a esta experiencia de estar observando temas de hábitos, temas financieros, inclusive temas culturales para contrastar y poder compartirles un poco de esta experiencia. Empecemos por una sencilla. Vaya que comes delicioso, pero ¿qué tal que allá no se maneja un esquema de propinas en los restaurantes, en cafeterías? No se acostumbran, no te lo van a pedir, pero se maneja un pago de cubierto. En un restaurante, una cafetería, vas a ver en tu ticket incluido este concepto, dependiendo del lujo y el nivel de restaurante, puede ser 3, 4, 5 euros o más. Y eso es independiente de lo que pidas. Así vayas a tomarte una taza de café o 20 platillos, te van a cobrar lo mismo. De hecho, mucha gente vi que si quería pedir un café solamente, pues se lo tomaba directamente en la barra y ya si ibas a comer, ya te sentabas y pagabas ese servicio. Por lo mismo, el nivel de atención considero que es intermedio, pero no tan bueno como suele ser en algunos lados aquí en México. Una de las primeras ciudades que visité fue las ruinas de Pompeya, una ciudad bien interesante, muy dedicada al mundo del comercio. Al grado que en la entrada de una de sus casas vemos esta frase, salve lucro o bienvenido lucrar. Y la historia está bien interesante porque vas caminando, viendo las ruinas y te van contando dónde estaba el centro de comercio, los mercados, tabernas, centros políticos y vas entendiendo el desarrollo que estaban teniendo en esa época. Lo que sucedió con esta ciudad pese a su desarrollo es que empezó actividad sísmica en el año 62 y luego erupción volcánica. Así como lo ves ahí en el fondo, este monte, el monte Vesubio hizo erupción en el año 79, lo cual causó la destrucción de esta ciudad. Pero nos contaron que no hizo una erupción tradicional como lo imaginamos, sino que llegaban nubes de ceniza muy caliente, que incluso al principio la gente no se quiso ir, pero esa ceniza empezó a caer sobre la ciudad. Incluso llegó a tener dos metros de espesor. Y algo que me sorprendió es que había tomas de agua durante el recorrido y de acuerdo a los guías nos decían que era agua potable y la podías beber sin problema. Pero lo curioso es que eso no era un tema exclusivo de Pompeya, sino así era en todo Italia. Si ibas a algún centro comercial, en el mismo aeropuerto, en los mismos hoteles, te decían que el agua era potable. Al principio yo estaba muy escéptico de ello, me resistía, pero estuve investigando, leyendo y en todos lados decían que tienen muy muy buenos filtros y controles para que sea potable. Y bueno, la tomé y aquí sigo, todo bien. Al día siguiente tomé una lancha para conocer una isla llamada Capri. En el camino te presumen una roca en forma de corazón, ahí juzga tú si lo ves. Mira nada más esta vista cuando llegas, un mar tipo color de Cancún rodeado de montañas y naturaleza. Y algo que llamó mi atención, no sé si fue por las ciudades que visité, es que en la mayoría había las clásicas tiendas de lujo. Dicen que por lo mismo aquí luego te encuentras a muchas celebridades que vienen a hacer sus compras, pero bueno, yo no me encontré a nadie y había mucho turismo. Y un patrón que me empecé a dar cuenta desde ahí es que las calles eran muy muy estrechas. Por lo mismo, sí había algunos taxis, pero no había muchísimos coches y los coches que habían eran muy muy chiquitos. De hecho, eran muchos de una sola persona y atrás, por ejemplo, había algunos de carga, pero eran individuales. Pero luego vi que ese patrón se repetía en otras ciudades, coches muy chiquitos. No veías camionetones de lujo, veías muchos modelos de Fiat, de Smart, Atos, coches bastante chicos porque las mismas calles lo requieren. Hay calles en muchas ciudades que si bien algunas son de doble sentido, aquí en México serían de un solo sentido. Y bueno, después de ahí me dirigí a una ciudad que no estaba planeada originalmente en el itinerario, pero nos encontramos una guía que nos sugirió comer ahí y no nos desviábamos tanto. De donde estábamos agarrando rumbo y nos dijo tienen que ir a comer una pizza en Nápoles. También algo que nos advirtió cuando íbamos en camino es que no lleváramos muy a la vista celulares, carteras, cosas de valor, porque también había muchos carteristas. Y creo que eso era una señal que debimos de haber tomado en consideración. La verdad es que íbamos en el coche y arquitectónicamente hablando se veía padrísima la ciudad, pero nos empezamos a meter un poco entre diferentes calles y se puso un poquito tenso el ambiente. Algunas calles muy bonitas y miren lo que les digo, coches chicos, calles estrechas, pero también algunas calles se veían algo descuidadas, había un poco de caos vial y también había muchas personas observando quienes pasaban por las calles. Y me bajé a comprar agua y en un par de calles que caminé empecé a ver cosas muy extrañas. Por ejemplo, gente vendiendo oro que yo creo que no era. También había ciertas apuestas clandestinas, pero había grupitos de gente que se veía que se conocían entre ellos y nada más estaban esperando a que pasara un turista para caer en la trampa. Creo que nuestro error fue meternos a callecitas que no debíamos, porque también había cosas impresionantes como estos cruceros que se ven allá a lo lejos. Y como es costumbre, son muchas horas de elaboración de este video, así es que si te gusta, ayúdame con una manita arriba y con algún comentario para poder seguir subiendo contenido. Ahí fue una visita express, la verdad es que ya no nos detuvimos ni a comer ahí y continuamos con nuestro recorrido. Y de ahí nos fuimos a una de las que se convirtió en mis ciudades favoritas de las que visité y es el caso de Roma. Como dato curioso, en las carreteras o en algunas que me tocó manejar, puedes ir hasta 130 kilómetros por hora. La ciudad tiene muchísimos atractivos turísticos. Aquí estamos viendo la Fontana de Trevi, el Coliseo Romano y muchísimos sitios turísticos que vale la pena visitar. El clima aquí en Roma es bastante caluroso, me atrevería a decir que es un calorcito tipo Mérida, por ejemplo. La gente la verdad es que bastante cool con el turista, hace un esfuerzo por tratar de comunicarse, aunque no hables italiano. Si les hablas en español, en inglés, algunos los que lo hablan te van a tratar de ayudar, pero si no con señas, la verdad es que bastante amables. No me ha tocado hasta este momento ninguno que no quiera tratar de ayudar al turista. También en muchos puntos de la ciudad había bicicletas, patín del diablo eléctrico que podía rentar desde una aplicación. No lo hice, la verdad es que caminé mucho y en algunos casos sí llegué a tomar taxis. La verdad es que son caros, una distancia relativamente corta, te salía entre 300, 400 pesos. Y si ya era una distancia larga, que eran 40 minutos, pues sí te costaba más de mil pesos. Y también ahí entró uno de mis grandes debates. A ver, comen delicioso, pastas, pizza, ravioles, muchos carbohidratos. Y es que pese a esa alimentación ves a la gente extremadamente delgada en la mayoría de ciudades. Entonces ahí hice muchas teorías que por un lado caminan bastante, son bastante activos. Dos, que cocinan con ciertos ingredientes muy naturales. O sea, la pasta es diferente la de allá, ciertos ingredientes. Tres, consumen menos azúcares. Ciertos productos que se consumen en ambos países los llegué a probar allá y con menos azúcares. Desde un huevito kinder que en realidad no es un huevito, sino son una especie de trufas, era mucho menos dulce. Un Yakult que allá le llaman versión plus, que le faltaba ese toque azucarado de acá. Y es más, en las tiendas similares a los Oxxos de acá, veías que casi no consumían refrescos y había más opciones más naturales. Eso habrá que estudiarlo a detalle. Una dieta rica en carbohidratos, pero bien fit todos. Continuando con el tour, visita obligada El Coliseo. Entrada 16 euros, 332 pesos. Y una visita guiada por persona entre 30 y 40 euros, es decir 830 pesos. Y desde que vas llegando, empiezas a sentir sentimientos encontrados. Lo bueno, el lugar tiene muchísima historia. Se construyó en el año 70 y tenía capacidad de entre 50 mil y 60 mil espectadores. Hoy es considerado una maravilla del mundo moderno. Pero también tiene sus detalles. Las diferentes gradas o zonas clasificaban por clases sociales. Autoridades, ricos, clase media, baja y no ciudadanos. Debajo de donde estaba la arena donde luchaban, había esta red de pasillos que separaban a gladiadores y animales como lo podemos ver ahora. Con esta maqueta queda un poco más claro de cómo funcionaba como una especie de elevadores para que subieran a la arena. Y daba algo de escalofrío saber todo lo que se celebraba ahí desde el año 70 hasta el 435, que fue la última batalla entre gladiadores. Y la entrada era gratuita y se usaba meramente como entretenimiento, espectáculo para el pueblo. Y la siguiente parada obligada, ir a conocer el país o el estado más chico del mundo, pero uno de los más ricos que hay. Y hablamos del Vaticano con una extensión de tan solo 0.44 kilómetros cuadrados. La entrada al hogar cuesta 17 euros o casi 353 pesos y vas a necesitar muchas horas para recorrerlo. Y la verdad es que te cansas de asombrarte tanto. Desde algunas reliquias de la cultura egipcia, muchísimas esculturas y muchísimos salones con pinturas en las paredes, en el techo, casi 360. Yo me tardé unas 6 horas en el recorrido. Hay personas que van a ver obras muy específicas como la Capilla Sixtina, pero tú puedes ir a tu paso y entrando a diferentes salones. Ahí aprendí que han habido 264 papas, el de periodo más largo 31 años y más corto 13 días. Una cantidad también impresionante de oro, de joyas y con muchísima seguridad en todos lados. Y como les decía, hay gente que directamente va a ver la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que es uno de los grandes atractivos. Entras y te dice recorrido corto directo a la capilla o quieres hacer el recorrido completo y hay gente que ni siquiera entra a todos los salones. Podrías tardarte varios días en recorrerlo. Ahí hay cosas que llamaron mi atención. Por ejemplo, hay un código de vestimenta que no puedes usar shorts, no puedes llevar falda y con los hombros descubiertos. Y si no te prestan, salgo para taparte. Dos, no puedes tomar fotografías o video, por eso no lo pongo. Aunque si hay gente que lo está haciendo, los guardias y la ley dice que no, entonces yo no tomé ninguna. La puedes investigar. Capilla Sixtina, la verdad es que es impresionante. Es grandísimo. Igual todas las paredes, el techo todo pintado y está impresionante como para estar ahí una o dos horas viéndola. Una forma muy práctica y cómoda de viajar. Los precios dependen de la anticipación, del horario, del tipo de tren, de la distancia. Pero prepara que puede costarte entre 400 y hasta más de 2000 dependiendo el tipo de tren. Aunque si son viajes de muchas horas, por la misma extensión, por la vez que van bastante rápido. Más de 250 y algunos más de 300 kilómetros por hora. Y llegué a Florencia y la ciudad es un museo en sí mismo. Este que vemos aquí es el Palacio Municipal. Nos contaron cosas curiosas como que hubo una época que los gobiernos duraban solamente dos meses y no tenían contacto del exterior para justamente que no tuvieran influencia o corrupción o algo desde fuera. Yo creo que aquí podrías estar varios días y no terminas de conocer la ciudad. Es más, con tan solo ver su catedral ya vale la pena. La Catedral de Santa María del Fiore. Como en todos lados, tienen sus leyendas. Aquí tienes que visitar la Fontana del Porcelino. Llegas, le frotas la nariz, pones una moneda y si cae en una rejilla que está ahí abajo, es de buena suerte. Y vamos a ver otra leyenda aplicable a esos conocidos que piden dinero y no pagan como lo solucionaron allá hace unos años. Centro, hay una réplica del David que también vale la pena visitar al original. Pero lo curioso es lo que hay detrás de él. En la pared se alcanza a percibir el rostro de una persona. Resulta que era el deudor del pueblo, el clásico que le iba pidiendo prestado a uno y luego le pedía prestado a otro. Y así con muchas personas y a nadie le pagaba. Entonces esa fue la supuesta solución. Poner ahí su rostro para que la gente se cuestionara quién es este pillo. Y luego supieran que no tenían que prestarle porque no pagaba. En fin, y seguí turisteando por la ciudad, tomando muy buen café, muy rica comida. Y al día siguiente dirigirme para ver algo muy polémico. Porque uno de los videos cortos que he subido a mis redes más polémicos fue cuando hablé de ropa de marca. Y los vi cuando estaba allá y me percaté de esto. Ya saben que yo respeto los gustos, preferencias de cada quien. Por eso se llaman finanzas personales. Pero hablando de ropa, hay quienes les gusta comprar ropa de ciertas marcas, de cierto diseñador, que sea de la última temporada. Y que puede ser de precios elevados. Dependiendo de qué pies estemos hablando. Podemos hablar de arriba de 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos o mucho más. Yo ya me había percatado que en varias tiendas, como son de allá muchos de los diseñadores o las marcas directamente. Pues eran más baratas comparado en México. En algunos casos un 10%, 15%, 20% más baratas. Resulta que allá en Florencia hay un centro comercial donde incluso esto era más barato. Y eso por dos efectos. Un ejemplo con esta marca. Esos cinturones, dependiendo del modelo, en una tienda departamental aquí en México. En promedio rondarán entre los 8 mil y 13 mil pesos. Y allá costaban 227 euros. Que hablamos más o menos de 4 mil 600. Y en muchas prendas, como aquí, de 2 mil euros a 690. Tenían este tipo de descuentos. Y el segundo efecto era que te devolvían impuestos. Tal cual si demostrabas que no vivías allá. Llegabas con tu pasaporte. Tomaban tus datos. Y entonces te iban a regresar impuestos cuando ya fueras de regreso en el aeropuerto. Aquí no entendí muy bien porque estuve preguntándole a la gente que vendía directamente en las tiendas. Y hablaba que dependiendo la compra, dependiendo la marca, podía ir entre un 12 y un 22%. Conclusión del ejemplo que les puse, en México entre 8 mil y 13 mil. Y en este caso salían menos de 4 mil pesos. Ya con la devolución de impuestos, 3 mil 800, 3 mil 700. Y si bien ahí era el lugar más barato donde vimos en Florencia. Luego lo validé en otras ubicaciones. Mira nada más este en Milán. Porque aunque parezca difícil de creer, esto que estamos viendo aquí no es una galería de arte. No es un museo. Es un centro comercial de marcas de lujo. Yo estaba sorprendido de que aquí hubiera tiendas. Y no saben las filas que se hacía. Había cadena de espera allá afuera. Y por lo que me contaban, también eran un 15-20% más barato. Pero bueno, yo no iba de compras. Yo iba más por la experiencia. Pero le paso este tip a quien sí le gustan ciertas marcas. ¿Qué tal esta experiencia, por ejemplo, en los canales de Venecia? Vamos con las recomendaciones finales, porque esto no es un canal de viajes. Es de finanzas. Yo no soy Manolito Comunica. Uno, en este tipo de viajes que vas a estar todo el día turisteando y en la calle. Creo que no vale la pena mucho pagar por un hotel de lujo. Más bien uno que esté bien ubicado. Que te permita desplazarte hacia las aventuras que tengas planeado. Dos, antes de viajar investiga un poco de su cultura, sus tradiciones, su idioma. Y así te la vas a pasar mejor. Y tres, en estricto sentido viajar es un gasto, no una inversión. Pero puede ser una meta financiera que te deje mucho aprendizaje, cultura. Y una perspectiva diferente de ver las cosas en el mundo. Por lo que te invito a ahorrar e invertir para que puedas cumplir tus metas financieras. Incluyendo, si está, la de viajar.